Porque todos somos hijos del pueblo de Dios Y Él nos envió a esta tierra para vivir en paz y armonía Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Vacía y sola sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Que no me abomete en la otra mejilla Después de que una garra me arañó esta suerte Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Que nunca muera la solidaridad Que no nos sea indiferente el dolor ajeno Que la prosperidad de nuestros amigos Sea alegría en nuestros corazones Solo le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Que el futuro no me sea indiferente Desahuciado es el que tiene que marchar A vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Y este es un mensaje de paz Para el Ecuador y el mundo Que el engaño no me sea indiferente